Este día se festeja la Navidad, una de las fechas más especiales del año, pues es la oportunidad en la que miles de personas se reúnen con sus familias y amigos para gozar la cena de Nochebuena y el famoso recalentado. En la Navidad se tiene la costumbre de recibir regalos principalmente por San Nicolás o Santa Claus, Hombre Rojo que cada Nochebuena sale del Polo Norte para entregar obsequios a los niños. Sin embargo, las redes sociales han tomado un papel importante en estas fechas pues las personalidades de la farándula suelen sorprender en estos días tan especiales con fotografías de todo tipo. Feliz Navidad para todos, árbol de Navidad regalo pic.twitter.com barra utresulpre pbh, jammerrodríguez, arroba jamesrodríguez. December 25, 2018 Una de las mujeres más hermosas que presume la pantalla chica de México es la despampanante Janet García, también conocida como la chica del clima más sexy del país y en esta Navidad demostraría porque se ganó dicho apodo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la hermosa Janet García celebró la Navidad muy a su estilo, pues decidió disfrazarse como un sexy regalo. En la fotografía se aprecia la sensual regiomontana con una tanga roja que viene acompañada de un moño grande, eso sí, se puede apreciar la escultural figura que tiene la chica del clima. En cuestión de minutos, Janet García logró que miles de seguidores disfrutaran semejante regalo de Navidad al ver dicha tanga a color rojo, además, los comentarios sobre esta fotografía no se hicieron esperar. Janet García gana seguidores todos los días en sus redes sociales por sus candentes fotografías en escotadas, blusas, pegados, bikinis o infartantes leggings mientras hace alguna rutina de ejercicio. Con información de LNN, el debate y radio fórmula fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.